Música Ratio, 5 quintos hermosillo, son, resumen informativo vespertino del noticiero Expreso 24 séptimos con la información más consultada en las últimas horas en el portal de Expreso Web y la voz de Nidia Andrade. Concesionarios del transporte urbano no encenderán los aires acondicionados este verano, además exigen incrementar la tarifa a 15 pesos. Al menos 10 tortugas han sido atropelladas en el sector poniente de Hermosillo, denuncia comunidad animalera trabajando. Piden a automovilistas tener precaución. Vídeo de ladrón torturado Opiniones dividas entre habitantes de la colonia Unión de Ladrilleros Generó vídeo de ladrón torturado que circuló en redes sociales. El próximo lunes retomarán clases cerca de 2.100 alumnos de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, tras el brote de paperas que derivó en 26 casos de estudiantes enfermos. Recuerde que muy pronto el noticiero Expreso 24 séptimos estará en sintonía con información que se genera en Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo y Nogales. EXP, NA, DOU, MAR, 2018